... ... ... Ahí estaba la visión de Patricia Maunió, referente del gremialismo santafesino y que estuvo presente en el lanzamiento de la lista comandada por Pedro Uliambre, actual presidente comunal de Sauceviejo, que como lo decía al principio, Mario, ya están pensando en dar el salto de transformarse en ciudad hoy son comunas, como ustedes lo saben ya, algo que no es ajeno, no es extraño lo que estoy diciendo, porque teniendo en cuenta la cantidad de habitantes que tiene la comunidad de Sauceviejo, no es extraño pensar que justamente se esté dando ese salto institucional, de calidad comunal, vecinal o como quieran llamarlo, pero bueno es justamente el cambio de una situación hacia otra, no nos vamos del plano político, nos quedamos dentro del plano político, pero nos corremos hacia el lugar del mutualismo y del cooperativismo porque no, está con nosotros un amigo de la casa, Oscar Rosa Rosas viene a hablarnos sobre las distintas actividades que se van a llevar adelante en materia de mutual y materia de cooperativismo pero también vamos a posar la mirada el análisis sobre las distintas situaciones que despierta esta coyuntura económica del país, así que bueno desde ya le damos la bienvenida Oscar, ¿cómo va? Bien Sergio, buenas tardes Buenas tardes Bueno, como actividad de federación en el mes de junio estuvimos trabajando en distintas localidades Santa Fe, Ataliba Recreo, Sunchales y Montevera con una novedad ya no solamente apuntando a los asociados de las mutuales sino a la comunidad estamos trabajando en comunidad se estuvo trabajando sobre prevención de la salud trabajando con talleres de atención y cuidados de adultos mayores primeros auxilios en el hogar salud integral de la mujer manejo higiénico de los alimentos y bueno y decía ¿cómo prevenir accidentes en el hogar? Estos talleres tuvieron una gran concurrencia Eso iba a preguntar son temas que son cotidianos son temas muy cotidianos y que por ahí generan supongo muchísima atención pero que quizás instituciones de otro tipo no lo dan ¿cómo responde la gente? Nosotros lo vemos como una tarea integral porque muchas mutuales prestan el servicio de salud y la salud no pasa por la atención cuando aparece la enfermedad sino por la prevención por la prevención entonces bueno este es un aporte que hacemos desde el mutualismo después también se estuvo trabajando fuertemente en el tema de formación con mutualismo escolar se desarrollaron talleres en tres localidades en Carlos Pellegrini en Santa Fe y en San Cristóbal con la concurrencia de docentes de las escuelas del lugar y fuimos acompañados por autoridades del Ministerio de Educación nosotros promovemos el mutualismo escolar como una manera de instalar de alguna manera en la sociedad los valores que nos movilizan y como anuncio de tareas a desarrollar bueno ya está planificado el último tramo de lo que queda de este año la Federación va a realizar reuniones ampliadas en distintos departamentos de nuestro norte provincial en el mes de agosto vamos a ir a General Obligado San Javier Beri San Justo vamos a visitar las presidencias comunales o las intendencias en el lugar que nos toque vamos a ir a los medios del lugar vamos a tratar de interactuar con las distintas instituciones y organizaciones de esa localidad y queremos llevar la discusión desde nuestra mirada de cada uno de los problemas que bueno que nos competen a todos luego en septiembre vamos a ir a 9 de julio San Cristóbal y Castellano en octubre las colonias y San Jerónimo noviembre San Martín y lo que resta del sur de la provincia el ámbito de nuestra federación y vamos a cerrar en el mes de noviembre con una plenaria en Santa Fe hay muchas actividades hay muchas actividades y bueno vamos a tratar de abarcar la mayor cantidad de situaciones de problemáticas y servicios que nos concierne hay una pregunta que la venimos haciendo cada vez que nos venís a visitar Oscar y por ahí veo que la respuesta lamentablemente se va agravando y que tiene que ver con la atención que se solicita de parte del mutualismo del cooperativismo en una situación económica que cada vez se hace más compleja para el ciudadano de a pie al día de hoy ¿cuál es la respuesta? te cuento algo mira, una experiencia ayer mantuvimos una reunión en el Ministerio de la Producción nosotros como federación hicimos un convenio con el gobierno de la provincia en su momento para asistir a productores agropecuarios ahora firmamos un nuevo convenio donde vamos a asistir a emprendedores medios ¿qué llamamos emprendedores medios? los emprendedores que se inician con actividades muy pequeñas son atendidos a lo mejor por otra área el Ministerio de Desarrollo Social hay programas nacionales dando vuelta en torno a esto lo que nosotros hacemos es apuntar al sector de pymes con asistencias financieras estamos hablando de sumas de 200.000 300.000 pesos 150.000 pesos en este convenio que se firmó las mutuales aportaron 22 millones ¿sí? el Estado ¿qué es lo que hace el Estado Provincial? organiza a los emprendedores los capacita ve si es viable o no el proyecto que presentan les tienden un certificado y se presentan en la mutual que adhirió al programa o en un banco puede ser un banco cooperativo el caso de Vica el caso de 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 COINAC también está el banco de Santa Fe desde ya que para armar una carpeta en un banco cuesta mucho más que para hacerlo en una mutual que presta el servicio de ayuda económica salimos de la reunión y cuál es la conversación que existe entre dirigentes en torno a todo esto el proyecto puede ser viable a lo mejor viene una señora y solicita fondos para armar una panadería el tema está en que la coyuntura no acompaña y en lugar de estar dándole una ayuda a lo mejor lo terminamos metiendo en un problema porque el dinero se presta y hay que devolverlo tiene tasa subsidiada contrae una deuda y si después no puede vender lo que produce nosotros estamos muy preocupados por la caída de la demanda entonces acá esto no cierra no podemos escaparnos a la macropolítica y el otro tema que hablábamos con los dirigentes es decir en otra época años atrás décadas atrás por lo general los gerentes de mutuales leían ámbito financiero ahora lo hacen con el cronista comercial y todos coinciden en que los números no cierran es decir está cerrando lo financiero lo económico financiero lo macro por el endeudamiento pero no es endeudamiento para producir no es endeudamiento para salir es endeudamiento para pagar servicios de deuda que se están contrayendo entonces estamos muy preocupados el mutualismo está preparado para lo que sea yo creo que crisis como la hemos tenido en el 95 con el tequila en el 2001 con la salida de la convertibilidad ojalá no caigamos en eso uno no trata de mover esto pero hoy nos encuentra con mucha experiencia nos hemos fortalecido en esas crisis y muy sólidas muy fuertes están las mutuales pero no podemos dejar de tener esa mirada hacia la sociedad y crítica y si necesitamos que acá el sector político del partido que sea tomen conciencia de lo que está ocurriendo y se pongan a la altura de las circunstancias Oscar muchísimas gracias gracias a ustedes nuevamente por este micro Oscar Rosas con nosotros vino a hablar sobre su aspecto mutual sobre su aspecto cooperativista dentro de justamente nuestro programa y nos dejó también su análisis no quiero dejar de dar a conocer que viene cada vez con su medio de comunicación en este caso del sector el brigadier allí impreso en Dipsa que vale la pena recordarlo talleres en San Cristóbal de forma cooperativa porque obviamente muchos medios de comunicación también hacen lo mismo y desde ya es una facilidad en este caso Oscar muchísimas gracias 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 por ver el video.